La intervención para restituir las condiciones de tránsito normal a dos carriles muestra un avance del 95% e incluye labores de construcción de un muro de contención con gaviones, además de trabajos de drenajes y la reconstrucción de la carretera en el tramo afectado, esto a la altura de la cangreja. En estas labores en el Cerro de la Muerte se están invirtiendo 512 millones de colones mediante los contratos de conservación de vías y puentes del CONAVI. Asimismo, las autoridades informaron que en un plazo no mayor a tres meses se comenzará la intervención de otro daño similar en el sector de Casamata, sitio en el que se invertirán 196 millones de colones. Las intervenciones en el Cerro de la Muerte o Cerro Bellavista, que es su nombre oficial, buscan recobrar y mejorar las condiciones de tránsito. En esta carretera que comunica Cartago con Pérez Celedón, recientemente se concluyó el mejoramiento de 7 kilómetros entre la sierra y el empalme y en unas cuatro semanas se procederá a demarcar con pintura termoplástica por primera vez en casi 80 años de existencia de esta ruta. Esta intervención implicó la erogación de 1.051 millones de colones. Asimismo, en esta misma semana arrancaron los trabajos de mejoramiento de los 25 kilómetros que comunican el empalme con ojo de agua sobre esta misma carretera con una inversión de 3.742 millones de colones y se espera finalizar en diciembre. También se colocará pintura termoplástica en este punto, que podría tener una vida útil de hasta tres años tomando en cuenta las condiciones climáticas del cerro. La cangreja y Casamata fueron afectadas durante la tormenta Tropical Nate en octubre de 2017.